Fue por allá, parece que no fue bien. Sí, me fue muy bien, nos fue muy bien. Nos fue muy bien para el país, creo que fue muy bueno, más allá de mí. Creo que fue muy bueno porque tuve muy buenas reuniones con el presidente de España, con el primer ministro de Portugal, Costa. En España pude hablar muy bien con Pedro, yo no lo conocía, pero habíamos hablado alguna vez pero no nos habíamos visto. Y tuvimos una charla más de una hora y media, tratando de analizar todo lo que nos preocupa. Nos preocupa el mundo, nos preocupa España, nos preocupa Argentina, nos preocupa la unión entre la Unión Europea y el Mercosur, este esfuerzo que hace tantos años se viene haciendo. Y la verdad es que lo que uno tiene es muchas coincidencias con Sánchez. La visión que uno tiene de la política, la visión que uno tiene de nuestros países, de cómo trabajar juntos, la preocupación, yo le transmití mucho la preocupación por el fondo. Ellos allí tienen un rol activo y me dio todo su apoyo y toda la tranquilidad de que España nos va a ayudar. Fue muy útil, yo creo que fue una reunión muy importante, insisto, para Alberto Fernández, para el futuro del argentino. Ahora, digo, usted lo trataron casi como presidente electo, ¿usted se imagina presidente? No digo se siente porque usted ya dijo que no se siente presidente, hasta que la reelección no lo hace, pero ¿se imagina presidente? Sí, imaginarme me imagino porque es para lo que uno siempre ha trabajado en su vida de político. ¿Usted pensaba? No, la respuesta es no, no esperaba. ¿Antes del ofrecimiento de Cristina usted no? ¿A lo que voy? No, no, claramente no. No, no, porque además yo me había dispuesto a no ser candidato, porque si no era muy difícil llamar a la unidad. Yo le pedí a todos que nos unamos y si yo era candidato iban a pensar que era un gesto bastante cuestionable de mi parte. Interesado, digamos. Interesado, exactamente. Entonces traté de evitarlo siempre, pero bueno, hasta que llegó el momento y bueno, ahí tuve que tomar la decisión. Y a veces el hombre propone y Dios dispone, decía mi abuela. Y bueno, las cuestiones que ahora de repente quedé en esta situación, y me parecía que era una forma de ayudar a encontrar una salida que había pensado Cristina, y lo que hice es acompañar, y es lo que estoy haciendo, acompañar esa decisión, acompañar esa salida, escuchando, hablando mucho con Cristina, hablando mucho con Sergio, hablando mucho con Cacerio, hablando mucho con todos los actores de este espacio, tratando de que esa unidad que logramos electoral se convierta en una unidad de gestión mañana.